Bueno, pues feliz de estar en Buenaventura. Seguimos haciendo nuestros recorridos por Colombia. Y aquí hay unos temas muy importantes. Lo primero es lo social. Aquí una cosa es cuando se habla del puerto, que será muy importante en términos de competitividad, que sabemos que hay que avanzar en el tema del dragado a 15 metros y que es uno de los temas importantes para el país y para el puerto. Y que será importante todo lo que tiene que ver con infraestructura vial para el departamento que tiene que concretar vías tan importantes como UGA, Buenaventura, Mulalolo o Guerrero y todo esto que traiga el desarrollo. Pero lo que tiene que pasar en Buenaventura como tal es un programa integral que abarque justamente a las personas, donde en muchos sectores no hay acueductos, alcantarillados, donde no hay acceso a educación, a salud, donde tenemos altos niveles de violencia. Miren ustedes dentro del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, como Buenaventura aparece en el puesto número 3, cuatro ciudades del Valle del Cabo. Entonces, aquí hay una prioridad, es garantizar el orden, pero garantizar la inversión social y que la gente mejore calidad de vida. La lucha contra la corrupción, otro de los elementos importantes. Por eso, estas veces no se han destinado recursos y las obras no se hacen. ¿Cómo va a ser? Para eso estamos acá también en Buenaventura, para dar ese respaldo.